Yo le dije que sí, que arriesgaba todo por su amor Cada parte de mí y el corazón, lo tendría en sus manos Y así mismo fue, aunque ella nunca me supo querer Fue todo un juego para entretener El deseo de saber que lograría enamorarme Sé que a veces darlo todo es igual que abrir la puerta al dolor Y sufrir y llorar Indeciso si tal vez se debería más creer en el amor En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el halcón Voy opuesto a la razón y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Oh, romántico Porque soy aquel romántico Oh, romántico Aferrado de amor Aferrado del amor Aferrado del amor Aferrado del amor Although of the days you find yourself Oh, 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 oh El dueño del movimiento Me invita Que meant ¿Ven qué define eso? Oh, 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 oh Y eso a mí no me vuelve a suceder El dueño del movimiento Ningún hombre en tu vida pudo cubrir tus heridas No fueron solo flores Yo te lo traigo todo a ti, todos mis sentimientos Para mí nuestro amor fue un libro, no solo un verso Ahora dime tú que no fue para ti también Y no te vuelvo a ver En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Morio puesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico Romántico Porque soy aquel romántico Romántico Aferrado al amor En mil pedazos me ha quedado el corazón Luego pierdo la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Ando loco y perdido en el alcohol Morio puesto a la razón Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar Porque soy aquel romántico 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 Porque soy aquel romántico Romántico Ha perdido el amor